Ok amigos, oficialmente esta es nuestra primera cacería Pokémon, es la oficial número 1 ¿Por qué? Porque es la primera que grabo en vlog, esperemos encontrar algo interesante el día de hoy Normalmente visito varias tiendas, entre las cuales voy a mencionar algunas Es Betzbuy, Target, Walmart, el día de hoy vamos a ver si podemos conseguir algo en el Betzbuy Este, y luego posteriormente Walmart, esperemos pues tener un poquito de suerte Bueno, generalmente aquí no tengo mucha suerte, como pueden ver no hay nada, está vacío Vamos a ver si podemos encontrar algo más en otra tienda, pero miren, así está todo Muy mala suerte el día de hoy, creo que tuvimos algo de suerte, aquí encontramos algunos paquetitos Y como pueden ver están a muy buen precio, generalmente que hay otras cajitas Pero pues ahorita no me interesa eso, me interesan los sobres, generalmente están a 5 dólares o 4.50 Y como pueden ver están a 3.99, entonces creo que vamos a llevar unos de estos para ver cómo nos va Esta loncherita, 24 dólares, esta latita de Consenit, un deck, figurillas y esta cajita de Mimikyu Pero bueno, nosotros vamos por sobres, que es lo que nos interesa Ok gente, al final nos hicimos con unos sobres, lamentablemente los sobres están limitados a 5 sobres por persona Entonces por ahí tuve que entrar, comprar 5 y luego volver a entrar y comprar otros 5 Pues eso es porque todo el mundo quiere comprar Pokémon Cards y quieren evitar los revendedores Entonces pues bueno, tenemos algo en la bolsa, vamos a ver que más podemos encontrar Y pues creo que al final se los muestro ya en mi setup Y amigos, pues por el día de hoy fue todo, tuvimos un poco de suerte No tanto como yo desearía, pero la realidad es que en estos días es muy difícil encontrar Producto Pokémon en las tiendas Porque generalmente es donde todos los coleccionistas y los que entran en este hobby Vienen a comprar ¿Por qué? Porque no quieren pagar precios demasiado altos Con revendedores en internet u otros lugares Y por ejemplo, este fue, pues creo que fue un buen Un buen trato, o sea fue una buena compra Porque los agarré a $3.99 Compré estos sobres $3.99, vamos a ver si los puedo mostrar Ahí está Ahí se ve, bueno ahí se cansa de ver Los agarré a $3.99 Son los Origin Y si los tratan de comprar en cualquier otra tienda, mínimo están a $4.99 Es un dólar más Entonces pues es la razón por la que yo al menos dedico Una hora a la semana en tratar de encontrar cartas para mi colección y para abrir Este, y ya mi última opción es comprar en línea Porque realmente muchas de las veces el precio es demasiado alto Está un poquito caliente Pero eso es todo Es todo por el día de hoy Tengo más cosas que hacer Entonces ya no puedo ir a las tiendas Los veo un rato más en mi setup Para abrir a hacer la apertura Y pues ver cómo me va Así que, muchas gracias Ok amigos, pues ya estamos de nuevo en el estudio Y pues como pueden ver El día de hoy conseguimos estos sobres Como pudieron ver en el video Visitamos diferentes tiendas La verdad que actualmente encontrar Sobres de cartas o cualquier producto de cartas Pokémon En las tiendas normales Es un poco difícil Porque en cuanto hacen restocks Pues vuela Y el resto que es muy poco Entonces, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos cinco sobres de Volving Skies Cinco Y conseguimos otros cinco de Silver Tempest Aquí están otros cinco Estos cinco, bueno me decidí por estos dos Había otros, había Vivid Voltage Había algún otro Pero lo que me interesa Son estas cartas Para ver si podemos conseguir alguna alternativa O alguna buena carta Entonces, pues bueno Como les comentaba Estos sobres actualmente Prácticamente lo que yo hago Es buscarlos en las tiendas Como sea Walmart Los Targets En Best Buy Creo que la mejor tienda Donde más comúnmente suerte Tengo yo de encontrar Algunas cosas en Walmart Pero tienes que estar muy al pendiente De ver cuando hace restock Ir a hacer diferentes visitas Porque pues hay muchos cazadores Que se la pasan viendo Cuando hacen restock Y en cuanto hacen restock ¡Pum! Se lo llevan todo Y pues dejan muy pocas cosas Para los que somos terrestres ¿Verdad? Entonces pues vamos a ver Vamos a abrir uno de cada uno Vamos a empezar con este Lost Origin Esperemos que tengamos suerte El día de hoy Son cinco de cada uno Y pues vamos a ver esta batalla Silver Tempest contra Lost Origin Vamos a ver Quien nos da mejor pull rate Quien nos da mejores cartas Y pues vamos a comenzar Con esta apertura Ahí está Lost Origin La verdad que actualmente Esto es tanto Bueno yo he observado mucho Este es tanto Pues el hype Que tiene Las cartas Pokémon Que pues todo el mundo Este Está comprando Entonces Si es muy difícil Encontrar cartas En cualquier tienda Y este Pues también Los precios En En internet Están muy altos Por ejemplo Evolving Skies No puedo creer Que ahorita Una Una booster Este Por encima De los 450 dólares Vamos a ver Vamos a ver Si nos trae algo Esta Y nada Nada amigos Nada de suerte En el primer sobre De Evolving Skies Déjenme acomodo esto Vamos a pasar Ahora con Silver Tempest Este Si es Es la parte Complicada Verdad No lo critico Pero bueno Porque también Prácticamente Este Pues Es un poquito Más difíciles Y los precios Pues se van A las nubes O como les comentaba Una booster box De Voli Skies Anda prácticamente Entre A 450 dólares Entonces Pues eso Lo hace complicado Vamos a ver Cómo nos va En este De Silver Tempest Déjenme saber Ustedes Este Que productos Compran Generalmente Cada cuando Compran A cartas Pokémon Y si te han tenido Suerte Bueno Y me salté Varias Un Dos Y Bu Bueno El primer hit Del día Es un Omastard Es un Full Art Muy bonito Eso es lo que Estamos buscando Esperamos Tener suerte Verdad Y seguir sacando Estas cartas Déjenme la pongo En su Top Loader Ahí la pueden ver Es una carta Muy bonita No Creo que no es tan cara Verdad Me hubiera gustado Tener Otra Full Art Ahí está Un poquito Desentrada Está más gruesa De acá Y un poquito Más delgadita De acá Pero bueno Hit es hit Y no nos quejamos Ahí lo ponemos El primer hit Del día Vamos a seguir Con Lost Origin Para ver Qué más Podemos Encontrar También les agradecería Mucho No olviden Dejar su like Su comentario Suscribirse Estamos a nada De los mismos Suscriptores Eso pues Ayuda muchísimo El canal Y pues Obviamente A mí me impulsa A seguir Traiendo contenido Este Pues porque Si no O sea Te motiva Pero Pues vamos a ver Qué podemos conseguir El día de hoy Los vacuum Déjenme saber Qué otro tipo De video Les gustaría saber O si les gustan Este tipo de videos Que estoy haciendo Nada Hasta el momento Silver Tempest Es la que nos está ofreciendo La que está ganando Con esta cartaza Vamos a ponerlos Por aquí Ahí está Vamos a ver Qué más nos ofrece Silver Tempest Ahí está Rillileki También me gustaría Saber en los comentarios A cuál es Mi audiencia Si también son Coleccionistas O únicamente Les gusta ver Aperturas de cartas Pokémon Yo empecé Viendo Viendo cartas Y pues me atrajo Es como un hobby Una distracción Para mí Vamos a ver Uff Ahí tenemos algo Un Beastar Ahí vamos a ver Y es un Uff Regidrago Rainbow Muy muy bonito Wow Hasta el momento Amigos Hasta el momento Silver Tempest Le está dando Una paliza A Lost Origin La verdad Que a mí Este El mejor set Que me ha tratado Este Bueno En este En este aspecto Me ha tratado Mucho mejor Silver Tempest Con Lost Origin Lost Origin La verdad Que casi no saqué Nada Compré Tampoco no compré Mucho producto Pero casi no saqué Nada Entonces Vamos a ver Rey y Drago V-Store Muy bonita Esta está un poquito Mejor centrada Y esta Muy muy bonita Me hubiese gustado Sacar No El Lugia Creo que ya lo tengo Lugia Creo que ya lo tengo Pero ahí está Ya Este Pues vamos a ver Espero que Este Lost Origin No se quede atrás Vamos a ver De momento No estoy decepcionado Pero Silver Tempest Es quien nos está Dando los pulls Amigos Lost Origin No nos está ofreciendo Nada Déjenme saber Si también ustedes Ya hicieron El Pre-Order O ya les llegaron Sus cartas De la nueva expansión De cartas Pokémon Yo hice Prodené Unas Booster Box Pero Pues todavía Como todavía no se lanzan Todavía no me las envían Por ahí estuve viendo Varios Youtubers Obviamente Youtubers grandes Donde Les envían Ya sus productos Este Y tenía la esperanza Que a mí me llegara Un poquito antes Pero aparentemente Me dice que se lanzan Hasta el día 31 Y vamos a ver Y vamos a ver Nada Muy mal amigos Una Olo Muy mal La verdad que Tengo muy muy mala suerte Con los Origin Por eso es que casi No compro producto De este De esa expansión Porque prácticamente Casi nunca saco nada Y ustedes lo están viendo En video Ahí está Hoy les comentaba Este La nueva expansión De Pokémon Scarlet Violet Se lanza Se lanza En 31 Creo Si no Si no Si no Estoy mal Y Como les comentaba Hay muchos Youtubers Que ya se los mandaron Pero A mí no me han mandado nada Vamos a ver si esto trae algo Nada Nada amigos Muy mala suerte Pero no me puedo quejar Ya me dio Muy buenos Buenos pulls Una Rainbow Y Una Una Full Art Vamos a ver Que más En si Este es el primer Videoblog Que onda Con este paquete Creo que viene Como Viene pegado De más Bueno Vamos a ver Que podemos hacer Aquí Este Déjenme saber Si les gusta Este tipo de video De vlogs Que hago Que otra cosa Les gustaría ver Este Déjenme retiro esto Porque me dice Oh bueno Código negro Muy buena señal Lost Origin Por favor No nos decepciones No nos decepciones No hemos sacado nada Y esperamos Sacar algo bueno Por favor Vamos a ver Código negro amigos Es más Ni un Galaria En Gallery Nos ha ofrecido Así que Pues esperemos Sacar algo Vamos a ver Nada En la Galaria En Gallery Y La parte de atrás Viene un Un Repium Vistar Muy bonita Obviamente No es la gran cosa No es la carta Más valiosa Del set Pero Pues agradece Que al menos Nos hemos podido Sacar un hit El día de hoy Ahí está Como pudieron ver En el video También Este Ahí donde compré Vamos a hacer Esto para acá Vamos a abrirles Espacio Donde compré Las cartas Pokémon Fue en Vetsbuy Y habían Diferentes Productos Creo que La mejor Hasta el momento Ha sido Esta Pero Ahí van Ya Donde compré Estas cartas Pokémon Fue en Vetsbuy Pero Como pudieron ver Había No había Muchos productos Pero Había un poquito De todo Sobres Unas ITV Este Pero la verdad Es que Ahorita no estoy Interesado en Este tipo De productos Ya Como ya tengo La mayoría De las cartas Me enfoco Más en Comprar Blisters Y que Pienso Que El costo El costo Recompensa O costo Ganancia Es mejor En los Blisters Porque si Por ejemplo Compras un ITV Generalmente En las ITV Vienen Dos hits Por ITV Estamos hablando De ITV Normales De De Sites Normales Entonces Generalmente Vienen Dos hits Por ITV Y pues Te cuesta Como 50 55 dólares Y pues No me conviene Aquí Por ejemplo Este Pues Me costaron 4.50 Más o menos Ya con el Tax 4.50 Cada sobre Y pues Bueno Ya llevamos Tres hits Que no son Los grandes hits Pero son Cartas raras Verdad Uy Un Pasimian Muy bonito Galarian Gallery Ahí lo pueden ver Este es de Silver Tempest De nuevo Ahí pueden ver Que es de Silver Tempest Muy bonito Vamos a ver si viene Algo en la parte Atrás Doble hit Nada Entonces Si ustedes Son como yo Que prácticamente Ya tienen Algo de la colección En si Pues yo les aconsejo Que compren Blisters De este tipo Verdad Y bueno Pues este es el final Vamos a ver Quien gana Déjenme acomodar Esto aquí Hago mi desastre Silver Tempest Contra Lost Origin Vamos a ver Quien nos da El mejor hit Al final De momento Obviamente Está ganando Silver Tempest Nos ha dado Un, dos, tres Tres hits Y Lost Origin Únicamente un hit Creo que ninguno De los hits Son la gran cosa Pero Pues bueno Para coleccionismo Están muy bien Porque son Cartas raras Entonces Este es la última El último sobre De los Origin Vamos a ver Cómo nos trata Como les comento Anteriormente No he tenido Yo personalmente No tengo mucha suerte Con este Con este Con esta expansión Nunca he podido Sacar nada bueno Y vamos a ver Si este último sobre Nos trata bien Un Gummy Un Loop Dish Y Un Malmore Nada Ahí pues Ustedes se pueden dar cuenta Que realmente Este sobre Esta expansión No me trata bien Verdad Vamos por el último Último sobre De Silver Tempest Y claro amigos No olviden suscribirse Dejar su like Dejar su comentario Estamos a nada A nada A nada De llegar A los A los Mil subs Eso Creanme Que nos ayudaría Muchísimo Creo que ya vi algo Creo que vi algo Me spoileé Un poquito Vamos a ver Creo que es una Vi normal Vamos a ir despacio Con esta Es una Energía Primordial altar Dindy Dindy Breitsen Un Pikachu Un Ponyta Un Venonam Un Duper Luego no se que sea otra Un Breitsen En la Reverse Y la carta rara La final de esta apertura Es un Reggie Lecky B Muy bonito También Entonces Pues bueno Esto amigos Esto es Es el resultado De estas aperturas Del día de hoy Tenemos un Reggie Decky B Muy bonito Tenemos un Pasinian Galarian Gallery También muy bonito Tenemos Vamos a dejar esta La última Un Reggie Drago Rainbow También muy bonito Silver Tempest Tenemos un Drapium Vistar Rainbow Este es de Los Orgin Y por último Tenemos un Omastar Full Art Este es de Silver Tempest Este fue el mejor Pool que tuvimos El día de hoy Y pues bueno Esto sería todo No olviden suscribirse Dejar su like Estamos a nada Llegar a los mil Suscriptores Espero me puedan Seguir apoyando Para yo seguir Trayendo este tipo De aperturas Y si No pasa nada Espero verlos Hasta la próxima